Los jamundeños decimos no a la reforma tributaria. Esta es la carne que dejaremos de comer. No nos alcanzará para la misma cantidad de huevos, ni de plátanos, ni de papa, ni de arroz. A mí, como a ti, nos encanta el pan, pero ya no nos alcanzará para todos. A toda nuestra canasta familiar, lo que comemos a diario, nos quitarán el 19%. Se trata del alimento con el que crecen nuestros hijos. Se trata de la reforma tributaria más cruel de nuestra historia. Desde esta tierra de gente trabajadora, que con mucho esfuerzo sacamos adelante nuestras familias, decimos no a la reforma tributaria, porque se trata del hambre de nuestros hermanos, si estás de acuerdo con este video, compártelo por tus redes sociales.